Mi milagreña es tan hermosa, es una mujer trabajadora, inalcanzable, emprendedora y con ideas innovadoras. De a poco la estructura de la piña que se levanta en las vías Virgen de Fátima y la ruta del azúcar toma cuerpo. En el grupo de trabajadores que están encargados de realizar dicho monumento, se les ve que lo hacen con tal responsabilidad puesto hay una fecha tope que se debe cumplir para la entrega de la misma. De seguro será una verdadera atracción para propios extraños ya que es el icono más representativo del cantón Milagro. Milagro es la capital azucarera del país y la que hace años generaba la más rica productividad de piña. Solo hay que esperar un poco más y pronto ya contar con este monumento para todos. Un informe para Telemilagro, Noticiero La Verdad.